Runas mágicas. ¿Qué mensaje tenéis en estos momentos para los cánceres? ¿Qué mensaje tenéis para los cánceres en estos momentos? Vamos a ver. Y vamos a ver también con la runa mágica de protección que vais a tener también durante estos días. Vamos a proteger sobre todo esas energías. Cáncer. Nos ha salido la gut, el amor. Disfruta durante este tiempo de las experiencias de vivir sin evaluar. Déjate llevar por tu intuición en este nuevo mundo de sensaciones. Bueno, pues en la relación de pareja, en lo sentimental, en el amor, sobre todo si recientemente también habéis conocido a alguien, que viváis sobre todo esas experiencias sin evaluar sobre todo qué pasará en el futuro o qué dejará de pasar. Que os dejéis llevar sobre todo por vuestra intuición en este momento y que viváis todo ese mundo de sensaciones, del amor, sobre todo de estar con la pareja, con la persona también. La runa de azul también nos dice que estáis en un momento de inspiración también en vuestras vidas. Está asociada con el elemento aire, que son los pensamientos, la salud también. Y es la runa por excelencia, la runa del dios Odín y simboliza toda la sabiduría de Dios. Estás en tiempo de cambios, digamos que estáis adquiriendo mucha sabiduría o también digamos que os habéis metido también en un mundo de también de aprender, de seguir aprendiendo, adquiriendo esa sabiduría también que proviene toda de Dios, toda esa sabiduría infinita también. Y estáis en un momento pues digamos, como bien dice aquí, de inspiración en vuestras vidas también. Que sentiros bien. Bueno, Egebo, la magia del intercambio. Estáis a punto de recibir un regalo o de hacer algún intercambio o contrato o proyecto o en el trabajo sobre todo que será beneficioso para vosotros o vosotras. Puede ser también pues renovación de contrato, vuelta al trabajo también. También, que será beneficioso para vosotros y vosotras. Presagio a buen momento en el trabajo, prosperidad y sobre todo en la economía. Y sobre todo pues el regalo. Estáis a punto de recibir un regalo, el intercambio. Que puede ser pues a través de eso, de renovación de contrato o cambio de trabajo. El intercambio sobre todo. Esta runa protectora que os va a acompañar, que es Fersu. Emplea esta runa para avanzar en tus proyectos como protectora de tus bienes materiales o como canalizadora de tu energía interior. Su fuerza creadora te dará el impulso que necesitas para hacer grandes cosas. Sé generoso si te necesitan. Digamos que esta runa mágica os va a ayudar a avanzar en vuestros proyectos en estos momentos, sean cuáles sean, sobre todo en el trabajo que viene muy marcado aquí. También en el amor. Estáis en el momento justo de inspiración para, sobre todo para llevar hacia adelante lo que os propongáis. Vuestros bienes materiales o para cuidar de vuestros bienes materiales, de vuestra energía interior. Sobre todo para daros el impulso que necesitáis para hacer grandes cosas. Sobre todo tenéis que ser generosos si os necesitan, sobre todo en estos momentos. Gracias. Runas mágicas.